¡Hola! Mira, Anita, planta, nina, bienvenidos a un nuevo video de Zipa Chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo un Top 5 super épico Porque vamos a estar jugando los 5 juegos más difíciles de P.K.A.X.D Si así como oyen, los que son casi que imposibles de pasar Así que bueno chicos, si les gustan los Top 5, si les gustan los nuevos minijuegos de P.K.A.X.D Es momento de que te pegue su pedazo de like Y te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones que suena Ok chicos, vamos a empezar con estos minijuegos Porque de verdad están increíbles chicos Hay una lista enorme chicos de minijuegos que están de verdad increíbles chicos Gracias a Dios estamos en el Top 5 a nivel mundial De las personas que están jugando la prisión escape de Zimba Gracias ranitas, también felicitaciones a todas las personas que están creando juegos De verdad están super, 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 duper increíbles chicos Ok, vamos a empezar con el número 1 Y en el puesto número 1 tenemos nada más y nada menos que Los juegos del calamar en P.K.A.X.D Sin darnos cuenta chicos, Santi y yo no estamos en el mismo mundo chicos Vamos a intentar pasarlo chicos Ok, lo voy a pasar a lo legal Voy a ver a la primera a ver si podemos pasarlo chicos Ok, este mundo de verdad que es super difícil Es de los juegos del calamar y está ¿Qué le pasó a esta? ¿Estás bien amiga? Es de verdad muy, muy, muy complicado completarlo chicos Ok, creo que es por aquí si no me equivoco Ok, creo que es por aquí chicos, vamos a ver Ok, por aquí, por aquí ¡Oh no! ¡No es por aquí! Chicos, que difícil está este Ok, perfecto Vamos a darle tres intentos chicos, tres intentos Si no de verdad es un juego super, super, super complicado Ok, perfecto Vamos a ver, nos bajamos por aquí entonces chicos Ok, yo creo que bajamos por aquí A ver, subimos acá Yo creo que subimos acá chicos A ver, nos venimos acá Ok chicos, ahí alguien está enviando cacas ¿Quién hay? ¿Quién está enviando cacas? Ok, por aquí chicos Creo que es por aquí Creo que es por aquí Ok, nos venimos acá ¿Qué es esto? Ok, subimos acá No sé qué es esto Ah, miren chicos Por aquí bajamos acá Perfecto Ahora, ¿dónde estamos? No lo sé dónde estamos Ah, miren chicos Es lava, es lava ¡No! ¡Chicos! Segundo fail chicos Nos falta solo uno para intentar llegar a la muñeca de los juegos del calamar Veamos si podemos hacerlo chicos De verdad chicos Que este juego está complicado De verdad no estoy fingiendo Está difícil Está difícil chicos Les digo la verdad Está complicado Ok, perfecto Subimos por acá ¿Qué es esto? ¿Estamos dando vueltas? Creo que estamos dando vueltas chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos dando vueltas en círculos! Ok, creo que tenemos que subir acá chicos Luego de subir acá Nos venimos acá Bajamos por acá Y creo que podemos esquivar un poco aquí creo Creo que podemos ahorrar camino por aquí chicos Perfecto Ok, nos venimos acá Y ahora tenemos que ¿Qué es esto? Ah chicos Esperen un momento Creo que por aquí no es Vamos a subir acá A ver Quiero subir acá chicos A ver ¿Qué es esto? Uy Uy ¿Qué es esto? Ok ¿Será que tenemos que subir acá? No, no, no Es imposible chicos subir Entonces yo creo que si tenemos que venirnos acá Esta parte está complicada Vamos a venirnos acá chicos Y vamos a hacerlo a lo legal Ok Saltamos la primera Saltamos la segunda Saltamos la tercera Y nos venimos Tenemos que aguantarnos un poquito chicos Porque esa cuestión sale de vez en cuando Y de cuando en vez Ok, perfecto Vamos 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 chicos Ok, aquí saltamos No, no, no Me voy a caer Me voy a caer Uy chicos Casi que me quemo Casi que me quemo chicos Ok, ahora ¿Qué hay que hacer? No entiendo Ok, ¿Qué es esto? Ok, amigos ¿Qué es esto? No entiendo nada Ok, perfecto Ok, bajamos acá Subimos acá Ok, perfecto Ahora A ver ¿Y cómo uno sube allá? Esto es imposible Porque ¿Cómo sube la gente aquí? Si esto no tiene nada Eh ¿Alguien que me explique? Pero bueno Vamos Como esto no tiene como pasar chicos Yo voy a pasar con mi escobita chicos Así que bueno Pasamos con mi escobita Ya vamos en la En la En la Tres Ok, ¿Qué es esto? Ay Dios mío santo Nos tocó otra vez esta cosa Ay Dios mío santo Si, si nos eliminan chicos Ya no vamos a ver A la muñeca de jugaremos Muévete luz verde Y yo de verdad estoy muy gordo chicos Yo de verdad estoy muy gordo Y no paso Ay Dios mío Ay Dios mío Oye amigo No me apures Oye amigo No me apures No me apures amigo No me apures por favor Ok chicos Nos venimos acá Dios mío santo Dios mío santo Vamos Jugaremos Muévete luz verde Jugaremos Mueve Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Uy 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 Ay Dios mío santo Ay Dios mío santo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Creo que ya estamos a punto de salir Creo que ya estamos a punto de salir Creo que lo estamos logrando Creo que lo estamos Dios mío santo Más lava No, 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 no Ay Dios mío Ay Dios mío Estas paredes de lava están muy locas Ok ¿Para dónde vas amigo? Es para acá Uy, uy Ay es allá chicos Es allá No me apures Ni me toques No me mires No me toques Ok chicos Ay Dios mío santo A ver Ahora que hay que hacer aquí Ok, ok Hay que subirse acá Y esperar que esto Ok Vamos Corre, 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 corre Uy chicos Me tocó Pero casi, casi, casi Casi, casi que no lo paso A ver Hay que esperar que esto va Que subimos acá Y encontramos a la muñeca De los juegos del calamar Mírala aquí chicos Esta es súper legendaria ¿Qué es esto? Ok Ah, ok Hay que elegir el correcto Ok El camino correcto No Y bueno chicos En el puesto número 2 Tenemos nada más y nada menos Que Lava de Israel Gamer Chicos Una creadora Que de verdad Ha hecho un parkour de lava Súper legendario Chicos Súper difícil Veamos si podemos completarlo Si podemos hacerlo Tenemos 3 oportunidades Vamos a ver Ok Yo le doy lo más legal posible Lo más legal posible lo hago yo Ok, perfecto Ay bueno Ya me eliminé la primera Ok Hay que intentar hacerlo lo más pro chicos Un poquillo más pro chicos Vamos a ver Ok Perfecto Aquí saltamos Ok, perfecto Vamos Ok, perfecto Vamos Vamos Sin usar armadura ni nada chicos Todo a lo legal Todo a lo legal Ok, perfecto Aquí bajamos acá Aquí subimos acá Perfecto Aquí nos venimos acá Ay Dios mío No es tanto Aquí tenemos una especie de escalera Ok, una especie de escalera Y aquí ¿Qué es esto? Ok, aquí Tengo miedo Tengo miedo chicos Tengo miedo Ok, esto no nos pega ¿Verdad? Esto no nos pega Ok, perfecto Hay que esperar que esto suba ¿O no? Ok, nos venimos por aquí Por los aros de Sonic Ok, tenemos que tener cuidado Con esa piscina Porque puede ser una trampa chicos Ok, perfecto Subimos acá Y nos venimos acá chicos ¿Dónde es la meta? ¿Dónde será la meta? De verdad no sé Ok, venimos acá Tenemos que elegir el camino correcto Que es este obviamente Nos venimos acá Uy Dios mío chicos Casi que esto me pega Ay Dios mío ¿Qué es esto? ¿Esto se puede saltar? A ver Uy sí chicos No sabía que podía saltar tanto Ok, perfecto Ahora otra vez es coger el camino correcto Nos venimos acá Nos venimos por acá Nos venimos por acá ¿Será que lo pasamos? ¿Será que no? ¡Ay! ¿Qué es esto? Chicos Patiné Patiné No puede ser Bueno, vamos a intentar la tercera La tercera La tercera es la vencida chicos La tercera siempre es la vencida Ok, voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Porque yo ¡No chicos! Bueno chicos Ya saben Este es el parkour de Israel Gamer Vayan a probarlo Y en el puesto número 3 Daremos nada más y nada menos ¿Qué? Escapa de la cueva chicos Esta chicos De verdad Es súper difícil Es como una cueva ¿Cómo te digo? Es como una cueva De un monstruo chicos Realmente no sé cómo O sea Hay que intentar salir Entramos a la cueva Y hay que intentar luego escapar Ok, ok Vamos a intentar Ya entramos a la cueva Tenemos tres intentos chicos Ok, ¿Qué es esto? ¿Por qué salté? No lo sé Ok, perfecto Nos venimos acá Y hay que intentar escapar de esta cueva ¡Ah! Chicos No vi esa lava La primera F Ok chicos Ok Ya tenemos solamente dos vidas chicos Solamente tenemos dos vidas Ok, cuidado Cuidado Ok, cuidadillo aquí Cuidadillo aquí Ok, cuidadillo Ok, cuidadillo Cuidadillo Ok, aquí hay una lava Ok, perfecto Ok, ya entramos a la cueva como tal chicos Ok, dentro de esta cueva Hay como Hay como cosas Ok ¿Qué es esto? Ah, ok Está esto aquí Porque necesitamos Entrar a este lado de la cueva ¿Y cómo hacemos chicos? Ok, creo que tenemos que entrar por acá Ok, perfecto Ella nos empuja Perfectísimo chicos Y ahora Tenemos Estamos como en una especie De laberinto chicos Ok, este laberinto Realmente no me lo conozco No sé por dónde salir Ok, creo que ya Creo que ya lo descubrí Creo que ya lo descubrí chicos Ok, vamos a ver Ok, creo que Oh chicos Ok, ya hemos descubierto esto Esto es lava Ok chicos Hay que tener cuidado Porque ¿Qué es esto chicos? Oh Yo creo que no hay que tocar ¡No! ¡No puede ser chicos! Esto está de súper difícil Ok, ok, ok Vamos a ver A ver ¿Arriba hay lava? No lo sé chicos Hay que caer Hay que caer por nuestro propio peso A ver, saltamos Uy Uy chicos Casi, casi, casi que no la cuento Ok, perfecto Saltamos por acá Perfectísimo Nos venimos acá Perfecto Ya creo que sé por dónde es la cosa Ok, tenemos que esperar Que esta cosa nos golpee ¡Ay! No nos golpeó Ok, tenemos que esperar Que esta cosa nos golpee Vamos a ver Ya nos queda Solo una vida chicos Solo una vida Vamos a ver Solo una vida Ok, perfecto Una vida Ok, nos venimos acá Y no sabía que era por aquí chicos Yo pensaba que por aquí no era Ok, entonces Nos venimos acá Creo que tampoco es por aquí Entonces nos venimos acá Aquí, acá Ok, perfecto Aquí creo que si lo estamos haciendo ¡No! Tampoco es por donde me había metido chicos No, no veo que ya me he perdido otra vez ¡No! Chicos ¡F! A ver ¿Será por aquí? A ver ¿Qué es esto? Uy, qué miedo ¿Qué es esto? Ok, no, no es por aquí Es por aquí Si era por aquí chicos Si era por aquí Hay que tener mucho cuidado Ok, creo que aquí sí es chicos Ok, aquí subimos por acá Dios mío santo ¿Qué locura es esta? Ok, ¿qué es esto? Ah chicos PIXita Mira Nos dan PIXita Ok, ¿qué es esto chicos? Ok, ¿qué podemos tocar y qué no? Ah, yo creo que no podemos tocar Son estas cosas Ok, tengo miedo Les digo la verdad A ver amigo, pasa Ok, mi amigo se paró aquí Y lo pudo hacer Ok, saltó Ok, cuidado Cuidado amigo Ok chicos Esto es una especie de parkour En los parkour soy bueno Así que bueno No tengo preocupación por eso Ok ¿Qué es esto chicos? No, no Esta parte Esta parte está legendaria Esta parte está legendaria Ok, nos venimos acá Nos venimos acá Uy Uy No, no, no Ay, ay, ay Ay, ay ¿Será que hay lava aquí arriba? No lo sé Ok ¿Qué es esto? Ok ¡Oh chicos! Creo que salimos de la cueva Salimos de la cueva chicos Salimos de la cueva Ok, ahora dice ¿Qué es esto chicos? Ahora dice que tenemos que venirnos acá ¿Qué será esto aquí? ¿Qué es esto? ¡Chicos lo logramos! ¡Sí! Logramos salir de la cueva No lo puedo creer ¿Y qué es esto? Chicos ¿Qué es esto? ¿Cómo hizo esto? ¿Qué es esto chicos? ¿Cómo logró hacer esto? Está increíble Y bueno Mira el número taler Hasta aquí Ah no Falta el top 4 ¿Verdad? Ok chicos Tenemos el puesto número 4 Tenemos la 2 Y nada menos que Que escape de la prisión chicos Este huevo es mío Y de verdad Yo les tengo un reto a ustedes Yo les dije que tenían que escapar La prisión chicos Sin usar trampas Así que bueno Lo primero que tienen que hacer Es vestirse de prisionero No entiendo como la gente Se sale aquí De verdad De verdad chicos No entiendo como la gente Lo hace pero bueno Ok perfecto Lo primero que tenemos que hacer Es venirnos acá Ok les voy a enseñar Un par de truquitos Ok para los que todavía No lo han pasado Ok hola Hola rarita ¿Cómo estás? Ok lo primero es no pegarnos Con esa cosa de aquí Y lo segundo Es esperar el momento perfecto Para poder avanzar Para poder avanzar hacia allá El momento perfecto Ya les voy a decir Cuál es Ok perfecto Yo creo que este no es Este no es chicos Tenemos que esperar El momento perfecto Creo que esta que viene aquí Si es chicos Cuando primero sale la barra Esta barra Y luego se va Ok Ahí Justamente ahí Porque Ay Uy chicos Pero salte mal Porque ahí chicos Es donde puedes Pasar sin problema Y sin que te pegue esa cosa Ok perfecto Los venimos acá Ok tenemos que esperar Dios mio santo Hay mucha gente acá Intentando escapar de la cárcel Pero para que se porta Aquí Justamente aquí Ok justamente aquí pasa Saltamos No Me quedan dos vidas No Ok Vamos a ver si podemos pasar Mi propia parkour Ok creo que ni yo puedo pasar Mi propia parkour Ay Dios mio santo Ok Ok perfecto Nos venimos acá Ok saltamos Saltamos por acá Ok hay gente que toma bebidita chicos Pero Es que no es así chicos Ok aquí saltamos Aquí saltamos Aquí saltamos Aquí saltamos Lo logramos Lo logramos No Chicos nos caímos Pero bueno eso no vale Como una Como una Como una eliminada chicos Porque todavía no lo has eliminado Nada chicos Ok perfecto Tenemos que esperar esto Ok perfectísimo Esperamos aquí que salgan Las Las barras estas Ok Ok perfecto Ok no veo nada No veo nada chicos Ok Que te pasa amigo A ver que te pasa Estas emocionado Ok chicos Creo que viene Creo que viene Creo que viene A ver A ver a ver a ver a ver A ver No Todavía no viene Creo que es a la próxima Ay pero me estás quemando Amigo que te pasa Que te pasa amigo Ok justo ahí Justo ahí Ok aquí saltamos 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 Y lo logramos Lo logramos No 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 chicos Pero que F No puede ser chicos A ver Y si uno puede estar así Yo voy a hackear mi propio Mi propio juego chicos Nos montamos así chicos Y nos vamos para arriba chicos Porque de verdad que esta parte es súper difícil Escapar como de la prisión como tal Está difícil Ok chicos Vamos a venirnos a acá Perfecto Saltamos Vi que alguien se monta Ah En serio Ya me quedan dos vidas No puede ser Vamos a darle Vamos a darle Ok perfecto Aquí saltamos Nos venimos acá Nos venimos acá Saltamos por acá Nos venimos acá Ok chicos Creo que toca Toca la parte Toca la parte chicos Aquí saltamos 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 Y lo logramos chicos Lo logramos Somos unos pro Somos unos pro Somos unos pro Ok perfecto Aquí lo voy a hacer con mucho cuidado Para no quedar eliminado Ok perfecto Ok Ok Yo vi que alguien pudo subir hasta acá arriba Pero no se como lo hizo Ok perfecto Voy a subir normal El verde chicos Ok Esto lo hice como para que hicieran esto Ok perfecto Subimos acá Esta parte también es complicada Vamos a ver si lo podemos hacer A la primera Vamos a ver No está complicado chicos Aquí nos va a doler la cabeza Aquí tómense una acetaminofen chicos Acetaminofen Ibuprofeno con ustedes Ok chicos Aquí nos venimos acá Uy Está complicado de verdad Está complicado escapar de la cárcel Ok ok Perfecto Aquí subimos Luego de esto les tengo un trucazo chicos Para no caer en un solo cubo Pueden venirse de uno a saltar Y no caer en este solo cubo Que está súper complicado Ok Esta parte es difícil Lo más seguro es que aquí Quede eliminado Pero bueno Ok perfecto Ok Es que estoy muy gordo Estoy muy gordo ¡Ahhh chicos! ¡F! Y bueno en el puesto número 5 Tenemos nada más y nada menos ¿Qué? Tower Heart chicos Tower Heart Vamos a entrar en este Tower Heart Ok La torre difícil Vamos a ver si Qué tan difícil es chicos Dios mío santo Dice que nos pongamos esto Así que yo hago caso chicos Vamos a empezar Empezamos con esto Ok aquí bailamos reggaetón Ok luego de bailar reggaetón ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Cuidado aquí Uy chicos Esto va a eliminar un pocotón de gente chicos ¡Cuidado! Ok chicos Aquí saltamos Ok 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 Aquí saltamos Nos venimos acá Perfectísimo Aquí saltamos Ok nos venimos por acá Aquí saltamos nuevamente Ok saltamos aquí Ok Yo soy un poquito pro en algunas cosas Y no pro en otras cosas Ok perfecto Aquí soy pro Ok al parecer aquí soy pro No sé por qué Ok chicos Saltamos acá Uy Ok si eso era algo que me hacía daño Me eliminaba Ok ¿Qué es esto? ¿Puedo saltar de aquí a allá? Creo que no chicos Vean 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 F chicos F casi que me caigo Ok esperamos acá A ver ¿Qué es esto? Ok subimos acá Ok nos venimos acá Aquí si podemos subir Aquí si podemos subir chicos Ok agarramos la estrella Después de agarrar la estrella Nos venimos acá Ok no nos han eliminado ni una vez chicos Ni una vez nos han eliminado Ok aquí como que tenemos que venirnos Directamente para acá chicos Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Ok esta parte está como complicada Uno Dos Y tres Ok no Ok la primera eliminada chicos Vamos vamos Me falta una Me faltan dos perdón Ok aquí bailamos reggaetón Luego de eso No chicos Dos eliminadas Vamos a darle Vamos a darle ¿Y tú por qué estás tan chiquita? Ok aquí No No Chicos Bueno Mira la lista de platonera Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren más top Para conocer algunos de los mapas Que quizás ustedes no conocen chicos Déjenme saber abajo en los comentarios Y bueno mira la lista de platonera Chaito chaito Dijo bonchito Chaito 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 ¡Gracias!